En la agilidad, porque a la hora de tener que hacer las frases, los cortes, tener que llevar un ritmo, un patrón, no me cansa, es una albuena liviana, la puedo usar con dos dedos, con tres dedos. Que sea agradable es fundamental, porque a la hora de estudiar, de ensayar, de practicar en tu casa, es un sonido fino, que no molesta, podes tocarla con música o sin música y tiene un sonido espectacular. Bueno, para mi la durabilidad es de punto, fundamental a la hora de elegir una güira, ya que yo toco cinco días a la semana y necesito que el material sea resistente y liviana para que sea cómoda también, ¿no? Las güira VG tienen ese equilibrio justo entre lo que es resistencia y comodidad.